¿Qué tal amigos de YouTube? Y bienvenidos sean todos a este nuevo video de mi blog que va a ser algo muy especial y me encuentro aquí frente al centro de Santiago en la Plaza Burnes porque como ustedes saben hoy día es el primer día del hecho en Casa Fest de Entel donde van a ver distintas figuras porque claro, la primavera se toma en Santiago y lo primero que encontramos es a mi espalda la Torre Entel que abajo hay un pájaro carpintero bueno, de aquí no se puede ver pero se ve solamente una cabecita roja pero si lo acercamos de cerca podemos ver que ahí están recién colocando el pájaro carpintero frente al fuste de la Torre Entel que está ahí, a mis espaldas así que todo eso y mucho más van a ver el primer día del hecho en Casa Fest aquí en el siguiente video de NBC Televisión Chile para en un segundito porque un señor me recomendó que subiera aquí arriba para tener la mejor vista así que mira dónde estoy ahora permiso ay, ahora sí y bueno, hemos llegado a uno de los puntos más importantes y nos encontramos aquí en Amunategui donde ahí está la Torre Entel con su pájaro carpintero posando sobre el fuste ¿por qué está el pájaro ahí? recordemos que este pájaro carpintero ha migrado desde el sur de nuestro país en busca de un nuevo hogar debido a que está en un momento difícil por la deforestación y el pájaro carpintero está buscando un nuevo hogar y encontró la Torre Entel nada más que eso así que disfrutemos de estas imágenes del pájaro carpintero picoteando sobre el fuste de la Torre Entel bien amigos ya estamos aquí en el otro punto de las esculturas aquí en Santiago y estamos a pocos metros de la Torre Entel y justo nos encontramos con esto que es la Llama Andina como pueden ver es una escultura de 8 metros y todo esto está hecho de chatarra y desecho por ejemplo hay restos de tapas de basura canastos para juguetes en fin toda una serie de reciclajes plásticos podrían formar esta Llama Andina de aproximadamente 8 metros y que está ubicado a pocos metros donde está la Torre Entel donde se encuentra el pájaro carpintero así que vamos a hacer algunas tomas y algunos panejitos sobre este siguiente punto de hecho en casa oye también restos de automóvil vamos pasando por debajo de esta llama y seguimos con nuestro recorrido del hecho en casa fest aquí en el centro de Santiago let's go ya nos encontramos aquí en pleno Paseo Bulles y lo primero que encontramos a pocos kilómetros de haber pasado la Torre Entel con un pájaro carpintero que este mide 8 metros de altura y que fue creada por las duplas amigo y amigo se llama el gallo chileno que además está hecho con pluma reutilizable y que en las noches se me está cayendo se está chipeando en este momento y por las noches se iluminan con un juego de luces LED multicolor lo cual me llamó mucho la atención bien vamos ahora al siguiente punto así que let's go muy bien amigos ya estamos aquí en el otro punto de Santiago me encuentro aquí en el parque Balmaceda muy cercano a la plaza Italia y lo único que encontramos acá son caracoles así es no una sino 12 caracoles multicolor como lo pueden ver acá esto es increíble y mucha gente ya está sacando fotografía dando sus primeras impresiones etc la verdad me gustó bastante como pueden ver aquí hay lleno de gente rodeado de 12 caracoles multicolores que están aquí a mis espaldas y le quiero dar un dato muy importante que estos caracoles van a estar aquí en Santiago hasta el 31 de octubre porque al día siguiente el 1 de noviembre estos caracoles van a correr lentito hacia Viña del Mar en el sector de El Muelle Vergara del 1 hasta el 4 de noviembre así que tomen nota bueno chicos con este lugar rodeado de caracoles dejemos este video hasta aquí esto fue el recorrido del hecho en casa fest aquí en NDC Televisión Chile si te gustó denle like y no olvides suscribirse a mi canal de YouTube nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere chao chao que querrás decir caracoles respecto sin comentarios no olvides solicitar ko porque no que no porque